En este video hablaremos de aciclovir. Te hablaremos sobre el uso de este medicamento y sobre los efectos secundarios que se pueden presentar durante el uso. Además las precauciones que debe tener en cuenta el médico antes de recetarlo. El aciclovir es un medicamento antiviral. Derivado de la guanosina. Es el primer nuclócido purínico sintético. Veamos para qué sirve. El aciclovir se usa en infecciones producidas por el virus del herpes simple. Y el virus varicela zoster. Funciona al detener la propagación del virus en el cuerpo. Es usado en la estomatitis herpética. El herpes labial. Queratitis. Encefalitis herpética. También en casos de herpes genital por primera vez. O que se vuelve a tener brotes del mismo. Tratamiento del herpes genital recurrente. En casos de varicela, reduce el dolor y acelera la curación de ampollas. Así como en culebrilla, herpes zoster, erupción cutánea que puede producirse en personas que han tenido varicela. Este fármaco disminuye la duración y extensión de la enfermedad, impidiendo la replicación viral. El aciclovir es un agente antiviral. El medicamento se indica en infecciones causadas por citomegalovirus. En encefalitis causada por el virus del herpes simple. Herpes mucocutáneo, en pacientes inmunocomprometidos. Es usado en infecciones en piel y mucosas causadas por herpes simple. E infecciones neonatales por virus del herpes. Usado en infecciones por citomegalovirus, en pacientes con trasplante de médula ósea o trasplante renales, hepáticos o cardíacos. Se utiliza como adyuvante en el tratamiento del SIDA. Y en eczema herpético y hepatitis crónica. Este medicamento se indica en retinitis por citomegalovirus, en los pacientes con SIDA. Así como en la prevención de eritema multiforme recurrente, asociado al herpes simple. Antes de usar este medicamento se debe tener precaución. Dígale a su doctor si ha tenido problemas con su sistema inmunitario. Enfermedades al riñón. Si está embarazada o dando el pecho. Se debe considerar riesgo-beneficio antes de usar. Informe si sufre alguna enfermedad nerviosa. Una afección hepática. O una enfermedad grave. Durante el uso se pueden presentar reacciones adversas. Como náuseas. Vómitos. Cefalea. Diarrea. Dolor abdominal. Algunas pueden ser graves, avise de inmediato. Diarrea con sangre, palidez. Dificultad para dormir. Fiebre y sarpullido. Prurito, picazón. Dificultad para respirar. Hinchazón de la cara. Ronquera. Ritmo cardíaco más rápido que lo normal. Debilidad. O ronchas.